En conjunto con los compañeros administradores de los puntos de vida digital de la zona ladera de Cali, iniciamos un proyecto que se llama Libros Vivos. Es un aplicativo que quiere fortalecer la lectura en las bibliotecas de la ciudad de Cali. Dentro de las bibliotecas están los puntos de vida digital. Entonces lo que queremos es fortalecer esa parte del libro físico para que los niños se enamoren más de la lectura y poder utilizar las nuevas tecnologías enfocadas a los libros físicos que hay en las bibliotecas. Mi labor en este proyecto es el desarrollo, el desarrollo móvil. Yo soy el ingeniero en este grupo. Mi función es desarrollar toda la aplicación móvil, apoyar la creación de los contenidos multimedia, de la realidad aumentada, de las imágenes, los videos que se van a exponer en todos los libros. Tú enfocas ese libro físico y va a tener una interacción con realidad aumentada, que es uno de los pilares. El otro pilar es audiolibros, donde enfocas la carátula a una de las páginas de ese libro y te enlaza a una plataforma para que escuches ese relato o esa historia de ese libro. Y el otro pilar, el tercero, es libros recomendados, donde el usuario enfoca esa carátula y va a haber un video donde el usuario anterior se leyó ese libro y te lo va a poder recomendar o te va a poder dar una historia verídica de ese libro. El proyecto lo que hace es relacionar un libro, darle vida, aplicarle un contenido para que el lector pueda familiarizarse y pueda captar la idea que tiene el contenido. Si tiene solamente un bloque de texto y utilizando el proyecto pueda observar de una manera interactiva el protagonista o el personaje, sea una imaginación un poquito más atractiva para el usuario. Me parece importante que los niños sigan leyendo, fomenten la lectura, no tanto en los equipos digitales, sino también en los libros físicos. El fortalecimiento que nos da el Ministerio de las TIC es muy importante. Con alianza en el Departamento Administrativo TIC de la Ciudad de Cali y el Ministerio TIC se hace una gran alianza y nos dan ese apoyo desde el internet que nos brindan hasta los computadores, las salas, todos los espacios dotados que ha adoptado el Ministerio de las TIC nos ayudan inmensamente para poder fortalecer este proyecto que estamos realizando de Libros Vivos.